Toda la vida te conocí Y hoy por fin me decidí No puedo creer Toda la vida te conocí Y hoy me haces muy feliz No puedo creer Toda la vida te conocí Y hoy me haces muy feliz No puedo creer Toda la vida te conocí Y hoy me haces muy feliz No puedo creer Toda la vida te conocí No puedo creer Toda la vida te conocí Toda la vida te conocí Toda la vida te conocí No puedo creer Trabajarys Toda la vida te conocí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!